Amigos de La Quinta Pata, quiero aprovechar este maratón que tenemos con nuestro amigo John Berry para que nos dé luz en un caso que a mí me llama mucho la atención y es lo de el Dikrin, que anda vuelto loco. El Dikrin, señores, anda vuelto loco eliminando a todo el mundo en un caso donde perdió la vida en manos de la delincuencia un raso de esa organización y ahora, no sé, aparentemente el presidente de la República dio carta blanca para que tomen la justicia por sus manos y todos los involucrados en este ejecutamiento de este raso pues están apareciendo muertos, ya sin guardar las formas ni dar muchas declaraciones de que no un intercambio de disparos y que se metieron por aquí, no, 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 ya, los periódicos están dando la noticia eliminaron a uno, eliminaron al otro, eliminaron al otro y uno se pregunta, pero están tomando venganza porque eliminaron a un general, fue, no, a un raso, cuánta sensibilidad en el organismo que a un raso y miren cómo empiezan a tomar la ley en sus propias manos, violando la constitución de la República que no hay pena de muerte, y mi pregunta es John Berry, ¿qué representaba ese raso? Mira que lo que pasa, si tú lo ves como ser humano, era un joven de 21 años que tocó las fibras de la sensibilidad de la institución acuérdate que también, él era un joven, Dios lo tenga en gloria, que grababa TikTok y te cantaba, los cariocos, y eso trajo sensibilidad, no, no, trajo sensibilidad porque no fue un señor mayor que mataron a un tipo, ahora yo pregunto yo entiendo también que el DICRIN debe convertirse en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y recoger esas basuras que están en las calles, que están afectando a nuestros civiles y militares y policías ahora yo pregunto, el atraco de este joven, hay que investigarlo ¿por qué? porque cuando tú atracas, tú te llevas lo del joven, te lleva el motor, te lleva la pistola pero lo dejaron todo, o sea, ellos no le pusieron la mano a nada yo más creo que fue un acto de sicariato habría que esperarlo, que los jóvenes van a hablar creo que a ese muchacho lo mandaron a asesinar ¿por qué? le toca al DICRIN investigar investigar, ¿están eliminando toda la evidencia? sí, el problema es, hay uno que se entregó anoche en el Felicidad en Lombina, en esto de las 9, de las 10, 5 de la noche fue presentado y este se encargará, ahora él va a decir lo que el DICRIN le diga anda al diablo claro, porque se salvó de Chepita mira en tu guión porque hay que defender te parece mucho el caso del asalto del Banco Popular exacto, pero hay que esperar hay que esperar lo que va a pasar es igual que aquellos policías que mataron había uno que conocía entre el grupo de policías de la dirección que mataron que eso se quedó así, eso nunca se investigó y todo el mundo sabe que fue una orden que le dieron a esos de, por los tumbes, de darle para abajo pero no te van a decir los que están presos fue fulano y fulano y fulano que no mandaron a darle de baja porque no era agarrarlo lo que le dieron las órdenes a ellos fue un mensaje que le mandaron para que se acabaran los tumbes entonces, lo de este jovencito que da mucha pena claro que da pena cuando tú ves el video de ese muchachito cantando uno dice, coño, pero ¿qué está pasando? hay que decirle a los policías porque es lo que yo te digo los policías, no digo que sea este caso es que los policías trabajan de las manos con la delincuencia el delincuente paga por protección limpia, que van para allá cuidado, que hay esto pero hay muchos policías que también que le quedan mal a estos delincuentes y estos delincuentes entonces que cualquiera tiene un arma en esos barrios y le quita la vida al policía que es, no digo que sea este caso pero hay que investigarlo porque el atraco es cuando te llevan lo que tienen en un atraco perdió la vida pero si dejan los bienes no es un atraco y no y dejan eso esa ejecución y es un mensaje tienen que dejar las cosas para que se sepa que es un mensaje es inevitable no estuve en la escena del crimen pero me dicen que el arma de reglamento estaba la tenía el joven el cadáver tenía el arma con él oye, ni el arma se llevaron aquí hay algo grande y la policía está saliendo a matar a todo el mundo no, porque déjame decirte espérate aquí se está escondiendo algo grave espérate le están haciendo un favor a la sociedad dominicana independientemente porque no podemos reclamar pero no, pero no, pero no tú y yo nos quejamos perdón, nosotros nos quejamos de que la delincuencia está acabando en la República Dominicana cuando le meten mano a la delincuencia es que no le están metiendo mano a la delincuencia porque oye que lo que pasa oye, oye que lo que pasa el tema de los atracos y un cambio de reparto y narcotráfico es diferente en narcotráfico el de la dirección mata al que se quitó si tú dices yo no voy a vender quiero cambiar de vida te ponen droga o te matan porque dejan de percibir ese dinerito que tú entregabas los martes eso pasa aquí en República Dominicana entonces los policías que están por mal camino por eso yo digo que no hay reforma policial porque están los mismos delincuentes dentro de la Policía Nacional mira uno de los cuerpos que yo más miro es el de Krim está haciendo su trabajo tiene un tipo ahí en el de Krim que tiene 12 años en ese departamento el de Krim que lo grabaron ellos mismos ejecutando a unos ex miembros o miembros del propio de Krim grabado ahí ejecutado mira lo que pasa el nuevo incumbente que está al frente del de Krim tiene unos 14 años en ese departamento y han dado todos los departamentos de Krim del país 14 años ah pero ah 14 años ahí está la fuente del problema viejo no porque que él tiene espérate 14 años tiene la experiencia sabe quién es tigre y quién es palomo entonces él es el más llamado para hacer la investigación y saber lo que pasa porque acuérdate que la policía es una familia muy larga y a veces tú tocas a un policía y te manda a darte con otro de la vega porque la policía cuando te quieren hacer un daño te lo hacen a mí no me pongas un trompo porque yo siempre tengo el hilo pero aquí aquí hay policía que lo mandan a ponerte droga y te ponen droga en tu casa y tú estás preso y no sabes por qué estás preso aquí tú es el que se quita yo vi una una ejecución por parte de la policía de la independencia un chamaquito que mataron y yo estaba hablando con él como a las 8 de la mañana y lo mataron a las 10 eso hace como 7 años no como 12 años me dijo John Barry me anda buscando el coronel viene porque quiere que yo le dé unos cuartos y no se los voy a dar yo soy que vendo en la calle y cuando estoy ahí pelándome escuché los disparos ¡pam! matan al tipo adivina el coronel que me había dicho estaba al frente del grupo y él con la mano arriba lo calcinaron a tiro aquí hay que cuidarse de la policía y de la delincuencia por eso es que este país se ve más tú ves que se ve más electricizante ¿por qué? porque tú no sabes por dónde va a venir el problema si por la delincuencia o por la policía porque para nadie es un secreto que la policía y la delincuencia trabajan de la mano siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo y no hay manera humana del presidente puede tener esfuerzo sobrehumano yo me reuní con esa comisión yo me reuní con esa comisión es que yo vi yo vi todo lo disparatoso que hablaban o Chubas que no me pidió una cotización para ese plan que yo hago en los barrios y adivinen por qué Chubas me aprobó eso porque ellos tenían un presupuesto de 30 millones y yo lo hice con uno ¿qué programa es ese? el programa de mi barrio siempre mi barrio que yo utilizo a las familias de los que delinquen le pongo un salón a las esposas de los que delinquen que están señalados mientras más fichas tengan entonces yo las esposas le damos los cursos la enseñamos le alquilamos el local le ponemos los secadores y ellas comienzan a trabajar ahí si el esposo de uno de ellas cae en un atraco ellas salen del programa ¿con un millón? ¿tú cuántas familias impactaban? ¿cuántas esposas impactaban? no, con eso se impactaban como 30 o 40 esposas en ese sector que es uno de los más extensos el que está cerca del cementerio Chub decía que no no, Chub mandó eso para allá que yo dañaba eso que eso no era así y él mismo me dijo a mí John Barry tiene que llevar esto a otros barrios y nunca colaboró porque yo le dije era un millón de pesos pero ellos compraban los secadores ellos me entregaban porque la fundación mía no usa cuentas es decir cuando yo hago una casa tú tienes que darme los materiales ahora la gente me manda las mochilas me manda las mascotas me manda todo yo no acepto porque no tengo cuentas en mi fundación para que un día no digan John Barry le di esto y no lo hizo y eso me hizo Chubasque y mira que yo digo que es serio pero él sabe que eso fue lo que trajo la diferencia o sea yo no podía hacer una cotización de 20 millones de pesos cuando era uno porque eso era robarle al Estado y eso trajo la diferencia que no quiero saber y para mí es como si no existiera soy así hermano la delincuencia de este país no se va a exterminar porque delincuentes que buscan delincuentes no puede ser algo factible para la nación dominicana ahí está la clave delincuentes delincuentes llaman delincuentes pero delincuentes son juzgados por delincuentes aquí para nadie un secreto que si usted tiene su cuarto usted le varían para nadie es un secreto que si usted tiene su cuarto usted es el rey de la cárcel si usted tiene ese dinero porque eso señores hay una cosa que usted tiene que aprender este lenguaje de la calle hay algo que se llama sistema si usted no tiene el sistema que usted está preso si usted no tiene el sistema de los comunicadores usted está preso estamos jodidos nosotros pero tuviste un senador diciendo que hay que fiscalizar a los comunicadores yo estoy loco que lavado de activos le meta mano a los comunicadores de la República Dominicana que estar en el sistema de los comunicadores una pandilla que hay de personas aquí que no tienen como justificar lo que tienen aquí hay comunicadores que tú le preguntas de donde sacaste un canal estamos con una conversación con John Berry no espérate yo hablo de los comunicadores perdón pero Mario Mario está en el sistema de los comunicadores no la comunicación de la República Dominicana es una delincuencia plasmada apoyada por los gobiernos estamos claros entonces aquí hay comunicadores pero los medios tradicionales principalmente o categóricamente los medios tradicionales que pertenecen a quién a los mismos empresarios que están detrás de quién de los políticos sí pero oye qué pasa oye qué pasa cuando tú preguntas a quién le dieron esta contrata la mujer del periodista fulano de tal a quién le dieron esto al periodista fulano de tal aquí porque esto es un país ay con quién trabaja el proyecto fulano de tal en qué medio de comunicación el empresario fulanito que nada más hay cinco o seis fulanitos oye un periodista en República Dominicana serio no puede tener una villa no ¿por qué no? no porque esto no da para eso eso no esto no da Mario yo te estoy diciendo a menos que es una herencia Mario si tú me depende de la villa y depende de cómo la tenga Mario si tú me Mario si tú me dices que tú eres rico yo te digo fue trabajando porque yo te veía en un cuartico sin aire fajado a la una y a las dos de la tarde tres, cuatro, cinco tú estabas ahí el día entero Mario tú tienes historia aquí hay comunicadores que debieran estar presos que son peores que César el abusador aquí hay comunicadores que tienen emisoras que aquí no le meten mano por el miedo que le tienen ¿son dueños de emisoras? pero aquí la mayoría de periodistas aquí hay periodistas que tienen 200 apartamentos de alquiler en la capital dominicana señor el periodismo es una de las 200 apartamentos como bienes raíces y vainas en el mobiliario este dato quiero dar porque nos divertimos un poquito este dato este dato o sea que a propósito que está hablando del tema del joven del Dikrin ¿verdad? que fue supuestamente abatido durante un atraco por un Nintendo Switch que fue a comprar supuestamente ¿no? entonces aquí se habla y el presidente ha hecho manifestaciones en ese sentido en la semanal de la delincuencia ha mermado ha bajado en los últimos cinco años en comparación como estaba antes hemos mejorado en contra de la delincuencia el homicidio y la violencia ¿no? dice el presidente y la muerte por violencia y salió en Latino Metrics que es un observatorio de estadística de Latinoamérica muy reconocido inclusive este gobierno lo ha utilizado como referencia en otros indicadores y dice lo siguiente publicó recientemente publicó ayer ellos titularon trayendo esperanza al menos 10 países latinoamericanos han visto caídas en la violencia y en el homicidio en los últimos cinco años comparación 2019 2024 y entre esos 10 evidentemente no está la República Dominicana y ellos señalan que la República Dominicana está en rojo porque en comparación eh voy a buscarle específicamente en comparación con el 2019 ha incrementado varios porcientos concha no se ve aquí el número exacto eso contradice la la República del Presidente Luis Abinader correcto que tiene oportunidad dice que nosotros somos el país que el primer país el que más avanzado en seguridad el problema de seguridad correcto entonces ahora dice Latino Metrics que somos que de los 10 países que han bajado de los últimos cinco años Dominicana no está que al contrario que es uno de los donde se más ha incrementado la violencia y el homicidio y la muerte violencia por violencia la muerte violenta en los últimos cinco años contradiciendo totalmente no solamente lo que el presidente prometió en campaña sino confirmando la errática política pública en contra de la violencia de la criminalidad que se ha llevado desde el gobierno o sea toda esa inversión que ha hecho Chubasque de decenas y cientos de millones de pesos en una academia militar que se han incorporado cientos y miles de nuevos policías y esta situación de la muerte de este joven de la evacuación es parte de esa muerte violenta en crimen y estamos hablando que ya no solamente se están viendo crímenes en la ciudadanía común sino dentro de los mismos cuerpos del orden que están supuestos a protegernos ellos no están protegidos estamos hablando de que tú ves un agente joven como este muchacho en el decrim trabajando para la intuición que va a buscar el orden y él siendo policía porque es el sector oficial yo me voy a ceñir al oficial ¿verdad? siendo parte cuerpo del cuerpo del orden de la policía que está supuesto a protegernos él estando dentro del ala de la protección se moviliza a una parte de su país a comprar un videojuego mucho joven y es víctima de la misma criminalidad que él se inscribió a combatir en este país y en este país que está diciendo el gobierno actual que hemos mejorado y que es menos violento y que es más seguro que hace 5 años ¿me entiendes? o sea cuando la realidad te choca en la cara y cuando las estadísticas internacionales contradicen lo que tú dices oficialmente el presidente tiene una situación difícil lo práctico lo inteligente para mí sería aprovechar la próxima semana que cae el presidente y es frustrarle esta estadística al presidente pero las estadísticas internacionales dicen que la criminalidad en este país ha subido a propósito de la muerte de los jovencitos policía que él fue a un barrio a comprar un producto y fue víctima de la misma delincuencia que él está supuesto a comprar así mismo pero tú sabes que el presidente de la república él sabe cuando dice que tiene que decirlo porque el presidente y es su gobierno él sabe que la delincuencia se ha duplicado porque la delincuencia está acompañada la delincuencia barrial está acompañado de los grises no es cambiar el uniforme gris es cambiarle la mentalidad al policía es que el policía trabaja de la mano con el que le va a dar para abajo o tú crees que un delincuente cuando sabe lo mal yo conozco delincuente que me dice coño John Berry estoy apretado hermano y que hermano que te pasa coño que no pagué lo que el tipo me quiera abordar y me va a poner material el policía el mayor o el coronel tengo problemas hermano pero denuncia eso me matan coño John Berry ya llegó Marte no hay un peso fulano coño dime ya hablo hermano con problemas oye como es que la delincuencia habla porque el estado son los que auspician esos puntos aquí la policía en el perímetro que tiene conoce donde están todos los delincuentes pero vaca como yo sé el que roba car el que roba pasola el que roba celulares yo sé quienes roban Rolex yo sé quienes roban televisores yo sé quienes roban motores en Cristo Rey y hay que dar seis mil para devolvértelo para ti sí lo que atracan yo sé lo que atracan es que yo sé y sé también cuando las policías le dicen tienen luz verde no vamos a pasar por ahí la calle de ustedes para recuperar tú sabes cómo está la policía aquí yo lo comparo a la policía aquí con los parqueadores cuando tú llegas a un sitio y te parqueas te parqueas bajas el carro cuando te bajas está un parqueador ahí estamos aquí o sea ya tú sabes donde estamos aquí eso es que tú tienes que bajarte de la mula con esa hermana cuando tú llegues yo comparo ese parqueador con la policía aquí cuando un delincuente va a hacer su trabajo en una zona ahí tengo una patrulla hey estamos aquí ok hermano estamos aquí ya tú sabes cuando haga el trabajo paga tu peaje es así así es hermano y cuando la gente va a poner las querellas de que me robaron tuve a los policías anotando que te robaron a una cadena y que como cadena de oro calculando cuánto vale esa cadena tanto y la gente dándole toda la información ahí pensando en la esperanza de que los policías van a hacer el trabajo para recuperar sus bienes no es para llevar el listado va a llevar el control al delincuente mira tal 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 ya tú sabes mira coño John Perry así estamos viejo yo estaba en el sector que está ahora no recuerdo el nombre los girasoles yo fui a la casa de un delincuente que hace pistola pistola te hace pistola normal me puse a hablar con él coño yo quiero verte haciendo una pistola hermano empecé a hablar con él haciendo su pistola y ahí llegó un delincuente que yo vi a ese hombre y me dio grima me dice diablo mira este palomo yo lo fui a atracar a ese a mí yo fui a atracarte tú estabas en la tumba de tu tío tú andabas con una cadena gorda y tenía una pistola detrás y yo le dije al pana mío vamos a tirándole a este que este es duro y cuando dimos la vuelta tú estabas en una Mercedes me dijo mierda pero es John Perry párate estaba preso me mandaba técnico mi mamá y le puso en un sector por ahí de la 17 le puso el cín a la casa de mi mamá y yo le dije ¿qué usted dice? John Perry nosotros nos paramos y tú fuiste bajano nos diste 1500 pesos cada una y dos fundos de comida cada uno el delincuente me está contando eso a mí yo habiendo el delincuente en los girasoles haciendo pistola para atracar a 5000 pesos la vende él esas son las chilenas no, no pistola pistola que te cogen normal ellos se roban una vaina la desbaratan la pistola él la arma papá y tú tienes una pistola que no tiene numeración para que tú sepas entonces aquí la delincuencia y yo le decía pero yo estaba ahí pasaron cuatro huevo el policía en lo que yo estaba hablando con él wey hermano digo no diga que yo estoy aquí eso nunca porque hay una cosa que se llama sistema en la policía si tú tienes el sistema tú puedes hacer de todo si no tienes el sistema te jodiste hay policías que no quieren estar mira si un policía llega a un destacamento te lo digo yo que pertenece a un departamento de ahí yo porto un carnet de ahí para que tú sepas que estoy hablando claro ellos lo saben porque tengo un carnet tengo que tenerlo porque ando en los barrios y brego con jóvenes que delinquen y en una vaina puede pasar algo no mire no perece mire somos todos los mismos estoy hablando claro del país yo tengo tipos que me dicen yo me voy a conseguir un traslado porque me van a matar van a hacer una vuelta a un tipo que quiere que maten a una gente y si hay intercambio hay que darme a mí y cuando te trasladan entonces atención a los policías cuando usted lo traslade por algo que usted no quiera estar entonces tú vas donde el otro mire usted sabe por qué yo me fui de ahí porque ese coronel quería hacer esto entonces ese coronel llama al otro coronel ese hombre vino a hablar y paraste de ti y ya tú supiste lo que le pasa a ese policía o sea que tiene que ser mansito sin hablar entonces una componencia o tú o cambia el estamento de arriba de la policía porque hay tipos capacitados pero como no son de la pandilla del que está del director hay gente capacitado que tú no oye tú no te explicas los investigadores que hay ahí yo estaba hablando con un investigador y yo le dije el servicio secreto sabía de eso horas después el tipo fue a mi apartamento me dijo yo me dijeron que no hablar contigo tú viste lo de Trump lo de Trump sí y cuando hablamos después yo vi un investigador norteamericano que dijo exactamente lo que yo dije en el programa armado él no supo sabían que el tipo estaba ahí el tipo mandó los videos de que lo habían grabado antes al tipo de la población y ellos no le dieron mente y yo dije debajo del techo el tipo habían tiraron una pero se le cayó entonces eso la gente no entiende eso es lo que hace que este fin de semana el partido demócrata presenta otro candidato y cuando usted venga a ver cuando usted unifique esto usted va a decir coño qué pasó aquí y eso es lo que pasa en República Dominicana cuando el presidente abra sus orejas abra su corazón deje su odio y entienda que ustedes no van a poder lograrlo en materia de delincuencia presidente usted está vendido está vendido hermano yo tengo amigos coroneles y yo sé el sistema de ahí adentro que usted no lo sabe matando a los delincuentes no se va a arreglar la misma en República Dominicana paseo y arqueología del bajo mundo aquí en la quinta pata con John Berry José Maracayo Mario Herrera Edwin Cruz yo soy el que menos sabe de esta vaina me estoy informando ahora recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo nos retransmitimos él no sabe nada nos retransmitimos por nos retransmitimos sí claro yo no tengo nada que ver aquí nos retransmitimos por el gran el gran santo domingo en WING TVO canal 503 siembra TV que también está en una amplia red de cableras en el Cibao Central ya lo saben esto es la quinta pata G ¡Suscríbete al canal!